Manuelito Barrios Manuelito Barrios Quiero amanecer Manuelito Barrios Yo soy Manuelito Barrios Manuelito el parrandero Yo soy quien canta de noche A todos los cumbiamperos Quiero amanecer Manuelito Barrios Ahí va Manuelito Barrios Amigo de toda la gente Si quieren seguir bailando Vaya traigan agua bien Quiero amanecer Manuelito Barrios Yo soy Manuelito Barrios Manuelito el parrandero Yo soy quien canta de noche A todos los cumbiamperos Quiero amanecer Manuelito Barrios Ahí va Manuelito Barrios El hombre de la sabana Él es quien sale de noche Y llega por la mañana Quiero amanecer Manuelito Barrios 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 Entretenimiento, gefallen